Me gusta cuando el sol acaricia mis mejillas, empiezo a correr, sudo, en ocasiones quisiera volar, el balón entra por la escuadra, todos me abrazan, pero así no me siento menos solo, quisiera ir a casa, a mi cuarto, y como hago desde hace años, sentarme en la cama, en la oscuridad, con aquel vestido granate que encontré en el armario de mi hermana. Me gusta cuando su tacto acaricia mi piel, es como el sol, me sienta bien, y yo me siento de una vez en paz.